Al arribar al 54 aniversario de fundación de la Facultad de Agronomía de la UAS, el rector Juan Eulogio Guerraliera destacó el trabajo que se realiza en este plantel, donde los esfuerzos son colectivos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr en los 54 años, que creo que la historia sirve no solo para leerla, sino sirve también para emprender nuevos tiempos y nuevos momentos. Consolidación 2017, Sursun Versus.